Hay que trabajar mucho y hay que involucrarse. Y te voy a decir algo. Así hubieran sido mejores libros de texto, no hubieran sido suficientes. O sea, si hubieran sido mejores que los anteriores, no habrían sido suficientes. No habrían sido los libros que necesitamos como país para salir adelante. Esto no va a cambiar por la CEP. Esto no va a cambiar si le echamos gasolina y un cerillito a Max Arriaga. O sea, no va a cambiar. Así cambiemos al secretario de Educación. Lo que me digas, realmente esto, la única forma en la que va a cambiar es que los papás le enseñen a sus hijos que el conocimiento tiene valor. Y ya. Sí. El cambio tiene que venir de la sociedad y la institución básica de la sociedad es la familia. No hay más. Y entonces, sí. Oye, papá, ¿la Tierra está en la misma órbita que Saturno? Ah, no. Pero, mira.